¡Grabando! 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 Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos otra nube es tercio pelo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos, si nos dejan, pero además nos llevan Si nos dejan, si nos dejan